Sí, el día 26 de abril, día domingo, aquí en el consulado vamos a funcionar como mesa electoral para recibir a los 212 votantes que están inscritos aquí como circunscripción electoral en Río Gallego porque es el referéndum que la ciudadanía va a definir si se aprueba o rechaza una reforma constitucional y además definir el mecanismo por el cual se va a hacer esa reforma constitucional que puede ser una convención, es decir, un grupo de 155 personas en que la mitad son parlamentarios actuales y los otros son personas electas o definitivamente una convención electoral que va a ser definitivamente todas las personas electas, los 155 personas electas. Entonces es un tema y un momento crucial para nuestra historia porque estamos definiendo cuál va a ser el modelo por el cual queremos entrar a seguir desarrollando nuestro país. De esa cantidad de electores, ¿son todos acá de Río Gallegos o incluye gente de otras localidades del sur de la provincia? No, son todos de Río Gallegos esencialmente, así es que desde esta entrevista quiero invitar a todos los chilenos que están inscritos o que hicieron el cambio de domicilio electoral a que vengan este día domingo 26 de abril a votar para manifestar su preferencia en esta convocatoria. Bueno, lamentablemente el coronavirus llegó a nuestra querida región sudamericana y ustedes han visto ya las estadísticas que Argentina tiene 12 casos, lamentablemente con uno fallecido. En el caso de Chile tenemos 10 casos confirmados, afortunadamente todavía sin fallecidos. Todo esto ha obligado a empezar a coordinar medidas de control en frontera. De hecho, mañana martes se va a realizar una videoconferencia entre autoridades sanitarias de los ministerios respectivos de Buenos Aires, Santiago, autoridades de Tierra del Fuego y de Santa Cruz de manera tal de intercambiar información sobre lo que se está haciendo y coordinar medidas preventivas. Por el momento en frontera ya se está tomando alguna precaución a través de una declaración jurada que hacen los pasajeros que arriban a los aeropuertos o que cruzan frontera en el cual dicen si han estado en contacto con alguna persona contaminada o contagiada por coronavirus o provienen en los últimos 14 días de algún país donde haya coronavirus. Exactamente. Más aún teniendo en cuenta la zona turística por excelencia que es la Patagonia, la cantidad de visitantes que vienen principalmente de Europa a esos lugares. Sí, efectivamente. Esa es la principal fuente de preocupación para las provincias de Chubut y Santa Cruz porque mucho turista llega a Buenos Aires, de ahí toma algún vuelo o se vienen por tierra a recorrer la zona de los lagos y de ahí cruzan a territorio chileno para ir a ver Torres del Paine. Y lo mismo sucede con turistas que vienen a Santiago, viajan a Puerto Natales, recorren la zona y después quieren cruzar al lado argentino. Así es que las medidas en frontera se están reforzando porque hay que evitar una propagación sin tampoco asustar o preocupar demasiado a los turistas porque en el fondo no queremos crear una psicosis, pero sí hay que prevenir. Gracias.